Como salido de alguna película de Disney o Pixar, este enorme conejo se encuentra en la cima de un monte en la región de Piamonte, en Genova, Italia, y se encuentra en una posición como si hubiera caído del cielo. De un color rosa ya deslúcido, el muñeco tiene 60 metros de largo, se encuentra ya descomponiéndose a 1.600 metros de altura. Llega por nombre Haas, liebre en alemán. El conejo se terminó de construir en el 2005 y fue hecho por cuatro amigos que se habían conocido en 1978, en un campamento de verano. La idea del grupo fue que los visitantes pudieran sentirse como en los viajes de Gulliver y pudieran deslizarse sobre el conejo. Para hacer este enorme conejo se necesitó un forro de tela rosado lleno de paja. Hicimos moldes de otros animales disecados, osos, pitufos, pingüinos, pero el conejo era el mejor por la forma en la que estaba tumbado en el suelo. Las orejas planas son un buen lugar donde caminar de forma sencilla, diría uno de los cuatro amigos. Su composición es blanda, como un auténtico peluche, pero intencionalmente aterradora. Por las costuras se le escapa el corazón, el hígado y los intestinos, como si hubiera caído del cielo, como dije antes. Aunque se esperaba que la escultura biodegradable durase hasta 2025, el conejo ya se había descompuesto casi por completo en el 2016. Todavía se puede visitar, pero lo cierto es que ha perdido todo el encanto de peluche abrazable, pues tiene parte de su tela rota y descolorida, y es ya visible su relleno de paja. Actualmente tiene más el aspecto de un animal atropellado que otra cosa. Aún así sigue siendo un lugar al que cada año asisten varias personas para poder ver en persona a este conejo gigante. Aunque la mejor vista que se puede tener de este es desde el cielo, en donde se puede apreciar su magnitud, lo cual hoy en día es más fácil gracias a los drones. Por varios años existió una leyenda urbana que decía que el conejo fue creado por un grupo de abuelas que pasó cinco años tejiendo su forro. Lo cual fue desmentido por los propios creadores del peluche. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Te gustaría visitar este enorme conejo? Si es así déjame tu comentario. Y si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.